¡Entortada! ¡Entortada! La supuesta nuera de Raquel Argandoña Y es que dicen que por dinero y fama Todo se puede Es como el problema nuestro Más que de quienes Tienen su oficio Pero ojo que Rocío Marengo no es la única sindicada Como dama de compañía Que en Italarraín por años ha vivido Estigmatizada por esto Y es que a la ex de Zamorano La han atacado constantemente por este mismo motivo Supuestamente los viajes que esta emprende Fuera del país es precisamente Para juntarse con algunos amiguitos María Carolina Reconocida Scott de nuestro país Fue que en Cintapujos El año 2011 En el programa Mentiras Verdaderas de la Red La señaló como una de las integrantes Del staff de damas de compañía Y se les ofrecía Altos ejecutivos Mediante un catálogo Y para que hablar de las hermanas Campos Durante años las gemelas Tuvieron que aguantar Que se les tildara De ejercer esta profesión Recordemos que Daniela y Denise Fueron las pioneras de la farándula Las primeras en pelearse delante de las cámaras Las primeras en tener romances con futbolista Y las primeras en ser sindicadas Como damas de compañía Con decirles que la misma mujer Que se hizo popular Tras donar lo recaudado por horas de sexos A la Teletón Chile Ayuda Chile en 2010 Fue quien lo dijo públicamente En el canal de Manquehue Conocida Scott asegura que Kenita Larraín y Gemelas Campos Han sido damas de compañía Y la última también en ser vinculada A una red de prostitución Es Tamara Primus La ex de Juan Falcón Apareció en el libro Los Expedientes B Del periodista argentino Luis Ventura Lanzado en diciembre pasado En el cual se detallan Escabrosos episodios en Uruguay De la cual Tamara Habría sido parte Así que Marengo Tranquila que no eres la única Que es acusada de ejercer La profesión más antigua del mundo Y desgrací Que hay de malo ¿Por qué apuntarlas con el dedo Si es un trabajo más? Exportada